qué tal amigos cómo están bienvenidos nuevamente a un vídeo de pesca hoy vamos a ver cómo hacemos un arreglo para la pesca de dorado de magi magi o lampuga depende cómo lo conozcan en donde viven y pues el arreglo pues es simple simplemente ocupamos este dos metros ya sea de monofilamento fluorocarbono o su líder preferido que quieran utilizar y ocuparemos un anzuelo que sea 4.0 de mustad ahora pues lo que tenemos que hacer es hacerle un nudo de preferencia yo utilizo el nudo rapala como el que le hacen a la rapala simplemente ese es el nudo que utilizo el por qué es porque a la sardina le da mayor movilidad y pues obviamente se ve más más atractivo para para los dorados esto quedaría así como lo pueden ver aquí entonces tiene la facilidad de de moverse hacia los lados y puede nadar más más libre la sardina que cuando está directamente el nudo entonces le hacemos un nudo rapala hay otro nudo que queda igual no me lo sé pero pues yo utilizo este y por este lado pues también este utilizamos el mismo para engancharlo en nuestro en nuestro seguro ya sea el que viene de la caña por si es caña de troleo o como sea ya lo enganchamos nada más y nos evitamos hacer hacer otro nudo es esto y pues los dos metros o la abrazada es para que si no rosa por ejemplo no rosa este cacho este pedazo que podamos cortar hacer otro nudo y todavía nos quede un buen pedazo de líder y no desperdiciar tanto y pues lo pueden hacer con fluoro lo pueden hacer con monofilamento o el líder que sea de su preferencia que de hecho ya sale uno nuevo que lo venden en deportes de utiles rizo es un líder que es a base de monofilamento y fluorocarbono está a 4 pesos el metro por aquí les dejo el número por si gustan marcar ahí pueden ir a comprar sus artículos de pesca o bien pueden hacer un pedido y bueno pues eso es todo de mi parte les mando un saludo que tengan excelentes pescas